Vale, vamos a empezar Si puedo, un momento He dejado mal colocado la ventana Vale 41 de 246 Pues casi no, a tortazos para la nieve Vale, un segundo Vale Wow, aquí Oh, quiero esto Quiero esto Eh, ¿por qué no he cogido eso? Bah, ya da igual Lol, cómo mola, ¿no? ¿Y esto se puede apuntar? Sí Uh Momento, momento ¿Puedo matar a esta cosa? Hostia, que sí que puedo Yehey Bueno, 38 cosas de esas ¿Esto puede abrirlo así? No Tenía que probarlo Un momento No, no, no ¿Qué haces? Dios, ha ido No sé qué estoy haciendo ¿Me puedes explicar cómo se llega ahí arriba? ¿Qué haces? ¿Me puedes explicar cómo se llega ahí arriba? ¿Me puedes explicar cómo se llega ahí arriba? No tengo ni idea de cómo llegar allá arriba No tengo ni idea de cómo llegar allá arriba No tengo ni idea de cómo llegar allá arriba ¡Mierda! Se me fue Espera, 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 espera No, no, no Me morí, wey Vale, vamos a ver Ah, y esto ¿Ah, y esto? ¿Cuándo? Oye, porque no se ha transformado Ah, ya sabes, vamos a hacer esto bien ¿Me se cae eso? ¿Por qué? Vale Vale No Genial Y lo que voy a hacerlo bien Y la cago ¿Era por arriba hay algo? No 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 Hmm Ah ¡é! No te emociones, loco Quiero coger eso A ver ¿Quieres darle a esto? ¿Por qué no le doy a eso? Me cago en mi vida ¿Quieres hacer? ¿Por qué me matas? ¿What? Que era que un placer podía llegar por abajo Simplemente Madre mía La mierda esta Me morí Me morí Joder, es muy difícil de controlar ¿Me dices que estoy a controlar a la mierda esta? Pero ¿O no? Dejadís ¿Por qué? Genial Quiero subir aquí No puedo Sí, quería coger eso No, creo que no va a ser buena idea A ver Hay que hallar algo, ¿no? No, pero ¿por qué? Pa, pa, pa ¿Qué coño he hecho? Me ha salido bien y todo Increíble No me puedo creer que haya pasado eso Me he dejado uno No podía llegar No Oye, oye ¿Por qué no he podido...? ¿Tenía un corazón? ¿Por qué no he podido saltar Después de que me pegaron el primer golpe? ¿Por qué? ¿Por qué no he podido saltar a la otra? ¿Por qué me quedo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, 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 bien Ahora tengo que ir por abajo ¿Cómo? Pues no lo sé Pero por abajo es ¡Mierda! Me la juega mucho, ¿eh? ¡Yahey! ¡Mierda! 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 ¡Que me mato! ¡Aquí caé! ¡Oh! ¡Las aventuras de Minnie Rayman! ¡Ey! Que esto está en marcha! ¿Qué hace? Bienvenidos ayer, bienvenido a tu No, me cago en mi vida. Tsubarashi ¿Cómo no le dices algo esto? O sea, entiendo que tengo que hacer así Pero me he muerto ¿Cómo se hace esto sin morir? No, 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 ¿qué haces? No, 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 ¿qué haces? Que no puedo volver luego ¿Qué? O sea, así me mato Almendras, what? ¿Qué hace? What? ¿Por qué HS? Ah, claro, así A ver si llego así Para, para, para No sé por qué HS das Me ha quedado loquísimo Pero, what? ¿Por qué? No tiene nada Así no le sale algo de daño, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Quizás necesito otro personaje Para hacer esto Con esto no creo que llegue ¡Hostia! Pues ya ha llegado, sí No me lo esperaba llegar ahí ¡Hostias! A ver qué hay por aquí Nada Vale, un momento ¿Quieres hacer el favor? No ¡Hostias! Ah, muy bien Eh, pero dale Ya da igual ¿Dónde estoy? Ah Hostia, puta ¿Eh? ¿Desde cuándo puedo atacar Para arriba así, tío? Me estoy quedando loquísimo ¡Dragoyordomos! 237 Madre mía Me quedo loco Porque me hace dashes extraños Incluso para arriba ¿What? No sabía que podía hacer eso Ah, me falta uno Creo que es Para poder hacer El esto Pero de la pantalla anterior He llegado a los 300 El milagro solar Por el 53 Eh, 53 son, eh Oh, otro wifi Caliente, caliente En un mundo de hielo Tiene narices Que se llame así, ¿no? A ver qué hay aquí Pues, vale Está acá atrás Eh, eh, eh Bicho Que me aplasta No, no Me aplastó ¿Por qué no ha dashado? No entiendo cómo va el dash De verdad Hace cuando quiere Ah, pero aquí no se ve nada Que haga esto ¿What? ¡Solo aquí! Pero Si me hubiera dashado ahí Pero es que no Es que no dasea No entiendo A ver, si hago así No ¿Por qué no dasea? Y ahora sí ¿What? ¡Hostias! Es lo que yo quería hacer Desde el principio Eso no Me cago con mi vida Me estoy muriendo Para coger un mierda De estos, eh O sea Para que luego Digáis que no intento Sacarlos todos Si me daseas Más es un gran favor Pero ya veo que no te apetece hacerlo ¿Qué vamos a hacer, eh? ¿No? O bueno Ahora ¿Por qué no daseas? Maldito ¿Y si hago así? Hombre, hay varios de golpe ¿Verdad? Voy a probarlo No puedo hacerlo No puedo hacerlo En el hielo no me deja Mantener el puño ¿What? Bueno, mira que bien Ya está Voy a hacerlo por el otro lado ¡Uf! ¡Ey! Se acabó Los he cogido todos, ¿no? El día que El que escribe una carta Una compañía de juegos De un juego Que le interese Pondrá Como pongáis puzzles Usado una corbata colombiana ¿What the fuck? Ey, ey, ey ¿Qué está pasando aquí? Ah Maravilloso Oye, pues al final No es tan de hielo ¿Eh? ¿Y esta música mexicana? Sí, claro que sé que es ¿Hay kok CollOS La 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 ¡ La 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 gonna La 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 ha noch D Purtro Me va a quemar No, me ha quemado, me ha vinchado No he llegado a coger ese, pero bueno ¿Eso que por ahí me mató? No Vale Vale Un momento, un momento Ejeje Sabía yo que había algo aquí Que casi me mato No sé ni cómo no me he matado ¿Puedo matar a estos si hago así? Sin mi narices ¡Ostias! Eh, 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 bicho Sé que me saltaba algo, eh Lo oigo, pero es que no sé dónde estaba Y paso de suicidarme por él Ya me suicido yo solo porque sí Me cago en mi vida Quieres que no, la música desconcentra lo suyo ¿Puedo subir aquí? No Pues nada Suicidio ¿Qué es eso, tío? What? Los FPS se han caído un poco, eh Ándale Cuando juegas así en sombras Los FPS se han ido un poco a la shit No sé si lo notáis, pero yo sí que lo he notado What the fuck ¿Qué ha pasado aquí? What the fuck A ver ¿Quién es? Madre mía O sea, el aplauso de esto es V Pero yo para acá quiero que... Ah ¡Eh, eh, eh! Que quiero ir allí Joder, lo va a costar hacer esa mierda O sea, lo va a costar hacer esa mierda ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? Jaja Mierda What the fuck ¿Pero eso debe ser un poco cabrón, no? A ver, ¿así porque sí? What? ¡Eh! ¿Y esto? Oye, ¿por qué no te mueres? A nosotros cuando le saltaba encima los mataba Está acá atrás ¿Oh, what? Creo que me he pasado con el impulso Yo quería coger eso Pa, pa, pam Daría algo también Pero en fin ¡Hostia! Caray, que eso es con pinchos ¡Eh, what! ¿Y estoy en el suelo ahora o qué? Ah, pero a que se quite esta mierda Ahora Coge eso, coge eso Que se va Pero tío Madre mía Maravilloso ¿Qué ha pasado ahí? ¡No! ¿Por qué cuando he saltado no se ha cogido a esto? Hostia, que se quite esta mierda Dios, vivo al límite Volvió con la cena Que me perdí, wey Pues alguna muerte estúpida Como siempre Pero ¿What? ¿Otra vez desde aquí? Ah, esta vez sí que me ha salido bien No, pero pega para arriba Maldito La normal Ah, vamos a ver Esto era fácil Lol, eso no me lo esperaba 149 Es que es imposible sacar 300 Buah Buah Buen provecho Buen provecho Buen provecho A ver, la waifu A ver, la waifu tiene que esperar un segundo ¿Por qué te he bloqueado esto de aquí? Persecución Cacofónica pone Supongo que sí A ver El anterior me moló, tío Son ya demasiadas waifus Es que son gemelas todas Allá voy Allá voy Esto es genial ¿Qué? Es que no me da tiempo a llegar Oye, oye, oye Pero si quedan atrás ¿Qué hace? ¿What? ¿Por qué me he quedado tan atrás? ¿Qué drool? Ha de saber seguir el ritmo Volar te perdié velocidad Ya me he dado cuenta Pero es que hay veces que tienes que hacerlo Hostia, tú, qué difícil, ¿no? What the fuck, tío Me ha jodido esa mierda Tú ni caso Cada vez que fallas Pienso en Nasketchum Que al final ganó Larga Pokémon La peor de a Lola Pero la ganó Aquí, maldito Tío No te frenes Me cago en mi vida Toma ya Lo logré ¿Quién decía que no podía, eh? Para ser justos Una de esas ligas La he perdido contra un tío Quizás campas con Pokémon Super chatados Buah Yo lo que es el anime de Pokémon Lo dejé hace mucho Mucho, mucho Eh, volvamos al árbol Toma Con toda la delicadeza del mundo ¿No puedo hablar contigo? Bueno Acá atrás No me ha dado tiempo a leerlo Bueno Creo que nunca voy a utilizar A todos esos Oh, la waifu Es verdad Decía que me tocaba ahora Así, la waifu Podemos construir el puente Gracias a los selectoons ¿Ona? Ahora que se va a hacer Selectoons Para construir el camino Y llegar a un nuevo mundo ¿Ona? La típica pantalla Donde me voy a perder Un montón de cosas de estas ¿A que sí? Oye, pero la estoy cogiendo Todas de momento Hostia, puta Ah, ya me he dejado Unas cuantas Yipi, yipi 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 Las quiero coger todas Bueno, todas las que pueda Malito Wow Hostia, nos esperaba un enemigo aquí Cabrón Acá atrás Ah, ya te pones la musiquilla De toda una whatsapp Me mola la música esa, tío Me mola un montón Toma ¿Dos? ¿Cómo que dos? Sí Otro mosquito Peceta marinera Está la bandera ahí Es otra pantalla de mosquito Sí Me molan un montón Estas pantallas A ver si hay boss, tío Que molan No, no, no No, no Ah, se me ha pasado uno, pero ¿cómo? Hostia, tú Qué locura, ¿eh? ¡Oh! Hay voz Tiene pinta, ¿no? Porque había cambiado la pantalla Cutres Ha-bam-bam, ha-bam-bam ¡Oh! ¡Yes! ¡No vio! ¡Es отдельo! ¡Wow! Coño Me ha asustado esta mierda No me la esperaba Bien, narices ¿Eso era un chili? Un jalapeño Super picante Super picante, cuate ¡Hostia puta! No tío, soy tonto ¿Por qué no te da prisa en hacer eso? Vale, pero al menos he entendido lo que tengo que hacer ¿Pero qué clase de voz es esto? Si no hace nada El pobre animal Me da hasta lástima Le he roto uno sin verlo ¡Hostia puta! Me da tanta lástima ¿Puedo meter bajo el agua? ¿Puedo meter bajo el agua? ¡Muy bien! Ah! ¡Eeeh! ¿Puedo ver a subir? ¿Te imaginas? Yo hace unos años me iba con un colega mexicano Y nos pedíamos a comer jalapeños Lo curioso es que siempre era con chicas acompañándonos Un tiempo tardé en comprender los gilipollas que era y lo que hacía ¿What? Hostia tú Me han quedado pocos Nuevo sitio Mar de la intranquilidad Ay que miedo Ah, entiendo ¿No? Hostia puta Que me quemo ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Lol? ¿Le manda a la mierda al pobre Anivia? Eh, hay algo ahí ¿Qué hago en mi vida? Quería bajar al agua ¿Se puede bajar al agua? No sé cómo llegar ahí, eh Ah, claro Fui tontísimo Eh, ¿pero qué no he llegado? ¿Qué? Que yo he retweeteado ¿Qué? No tengo ni idea La verdad es que no suelo retweetear nada Así que Es extraño, ¿no? Tío, que no vayas para allá No quería No quería ¿Qué hago en mi vida? No quiero engancharme a la cuerda La foto de una chica No creo que haya sido yo entonces, eh ¿Qué? No quiero engancharme a la cuerda ¡Coño! No acordaba de eso Por allá arriba que hay Ahora tengo que volver a subir Me cago en mi vida Esos peces tienen pinta de que me matan si me tocan Así que paso de bajar ¿Hora? ¡Aaah! ¡Claro! ¡Hostia puta, tío! Vale ¿What? Me he quedado en el fuego, tío Estoy vivo Ya no Tío, que complica es esta mierda ¡Ah, Misaran! Sí que sé quién es Pero no recuerdo haber Retuiteado nada suyo De hecho no la conozco de nada, ¿sabes? Solo la sigo Porque es pelirroja Y se llama Misaran Mierda Me cago en mi vida A ver, a ver, a ver Tengo que hacer algo con esto Si no, no estaría esto aquí ¿Ahora? ¿What? Esto no tiene sentido El poder de bucear Que no podía hacerlo Me encanta que ponga Usa control move Para bucear Que estoy jugando con mando Control move, dice ¿Qué coño es control move? ¿Qué coño es control over to 달�? ¿Qué coño es control over to долларов? ¿Qué coño es control over to order? ¿Qué coño es control over to dereadas? ¿Qué coño es control over to zul a? ¿Qué coño es control over to the worst pandemic? ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Pero me cago en mi vida! ¡Quítate! No podía moverme ¿Aquí no hay nada? ¿Por qué hacen estas cosas? ¡Eh! Salen del agua, ¿eh? ¿Se hago así? ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh! No sabía que había algo ahí Lo que pasa es que antes se ha quedado loco ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien ¡Genial! Cuidado con los peces rojos, si me he dado cuenta Tras, que al principio no lo sabía Aquí hay uno Me da el otro, tío ¡Qué letal de esta mierda! ¿Ya está? ¿No? ¡Ah, no, no hay! ¡Está acá atrás! ¡Ups! Solo a 12 ¡Yay! ¿Puedo? No, no puedo A ver, ¿se puedo matar a estos peces? Esperad, me queda como contado que he hecho eso, ¿no? ¿Por qué ha aparecido aquí? Sí, sí, está hecho Qué extraño ¿Y ese pincho qué? Esto me recuerda a un juego de Mega Drive Que se llamaba Echo de Dolphin Esa pantalla aquí con agua Que tienes que salir para respirar y tal Me recuerda a un montón Yo he pensado que me di ahora en ese juego No he podido jugar, pero vi varios celotes Yo lo jugué un poco Pero no era mío No tengo emociones demasiado Hostia, lo que me he dejado allí, tío Creo que voy a volver, ¿eh? Ah, no he llegado a tiempo Voy a volver a por ese Mierda Hostia, tú ¿Cómo me la he jugado por esta mierda? ¿Qué? Creo que sacaron dos Sí, me suena que sí Vale, vamos a ver Con calma, ¿ok? ¿Por qué hay bombas aquí? ¿Puedo hacer algo con esas bombas? ¡Hostia puta! Sí, puedo hacer eso Madre mía Llegar a 300 es una locura En fin Son las 12 Tengo que parar ahora El claro de los sueños En fin Tengo que parar un segundo, ¿vale? Como siempre No tarda nada Un par de minutos y estoy aquí otra vez No os vayáis Hasta ahora Hasta ahora